Bueno, pues ya está aquí Diana Apreciado, la habíamos extrañado desde el año pasado, que anduviste muy ocupada, cerraste con mucha actividad el año, pero qué bueno, eso nos da mucho gusto. Muchas gracias, me ausenté casi el mes completo, la verdad, yo los extrañaba mucho. Tus consejos, que nos hacen mucha falta siempre, ¿no? Gracias, pero pues arrancamos el año, arrancamos el año con toda la actitud. Y es importante, cuando empiezas el año, plantearte cosas, ¿no? Claro que sí. Fíjate que, bueno, yo creo que todos los que, la mayoría de los que nos están viendo, recordarán, es el 31 de enero, perdón, el 31 de diciembre, en el momento en el hacer los propósitos de año nuevo. Incluso ya es como el nervio, ¿no? Decir, híjole, sí, ya son las 12, ¿cuáles fueron? Y empezamos a contar. Entonces, quise hablar de esto, de los propósitos de año nuevo, para arrancar el año realmente con una imagen bien asertiva, porque cuando no cumplimos nuestros propósitos de año nuevo, es cuando impacta muchísimo para tu marca personal, como cuando los cumples, por supuesto. Más allá... ¿Es tu imagen de ti mismo o ante los demás también? Ambas, porque cuando tú no cumples con tus objetivos personales, tú solo empiezas a autorregularte y ya mejor, dices, nada, ¿para qué? No lo hago. Terminas hasta con cierto dejo de frustración, con cierto... Y vas dejando, vas dejando y, por supuesto, eso impacta ante los demás. Entonces, primero, como todo, siempre cuando hablamos de imagen es recordar que primero es para ti, para que te tengas seguridad y después, entonces, sí, para que lo proyectes. No puedes proyectar lo que no tienes. Exacto, es importante. ¿Tú hiciste propósitos? ¿Te gustas? Ah, porque también hay gente que no hace propósitos. Yo hasta me dormí temprano al 31. ¿No brindaste el 31 a las 12? Bueno, tengo mis propósitos, pero no... Claro, no es el ritual de ese día, ¿no? No es el ritual, sí. Pero tienes tus propósitos y todo esto. Eso también es importante, porque a veces en este asunto de, es que voy a empezar la dieta en enero, parece broma, pero es cierto que mucha gente lo ve de esta manera, como esta construcción social de que debemos empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, ¿no? Realmente es algo que no funciona así, nunca es tarde para tener propósitos nuevos, nunca. Un dueño de un gimnasio me dijo un día, nuestras mejores ventas son en enero. Exacto. Le dije, ¿por qué me dijo por los propósitos de año nuevo? La gente llega y se inscribe, luego ya no viene, pero la inscripción ya contó. Incluso hay paquetes de los primeros tres meses del año, porque exactamente la gente hace eso. En los centros comerciales o en las tiendas departamentales entras, en los puntos de venta están las cuestiones para bajar de peso, nutrición, aparatos de ejercicio, libros, etc. Entonces, lo cual no está mal, porque finalmente es un inicio, lo podemos ver de esa manera. Pero no olvidar que siempre todo esto es en prueba de nuestra marca. Personal. ¿Y qué es lo conveniente? ¿Hacer muchos o pocos propósitos? Mira, lo que yo pudiera... Muy ambiciosos o muy razonables. Exactamente. Es ahí en donde poco a poco es como empezar a centrarnos en los propósitos de año nuevo. En los propósitos, le voy a quitar el de año nuevo, solo porque es ahora la fecha y seguramente estamos pensando todos en... Pero, sino los propósitos que nos hacemos. Yo te voy a compartir aquí cinco... Hay ciertos puntos que nos pueden ayudar. Ahora sí me traje mi acordeón. ¿Qué tal? Tienes buena memoria. Iniciando el año con el... Cuando algo se te olvida, inventamos, ¿no? De todas maneras. Pero, sí, es cierto. Siempre cuando algo se me olvida, tú me ayudas. Pero lo importante es que siempre, tú todos los días pienses. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, ¿qué estás haciendo hoy para acercarte a tu objetivo? Es decir, si tus acciones o si tú sientes que te estás alejando de tus objetivos, es que tus acciones son las mismas que te están impidiendo llegar, ¿no? ¿Qué hiciste hoy para la meta que te propusiste? Entonces... Así ha sido algo pequeño. Algo pequeño. Eso va en relación a lo que me preguntabas, de qué es lo bueno, propósitos grandes, propósitos magnos o poco a poco, en fin, ¿no? Lo primero es saber, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, saber realmente si nosotros podemos cumplir algo, digamos, un súper propósito o muchos propósitos. Eso es importante, primero. Ser realista, ¿sí? A eso va. Ser realista. Tú ya te conoces. Esto tiene mucho que ver también con lo que proyectamos, con esta parte de que nos exigimos mucho a nosotros mismos, ¿no? Con esta parte de imagen interna, que cómo nos vemos a nosotros. No te exijas tanto. O si tú sabes que puedes cumplirlo, exígete, ¿sí? Eso es absolutamente personal, ¿no? Pero definitivamente ser realista. Eso es lo primero que a mí me gustaría comentarles en el punto. El siguiente es ser objetivo. ¿A qué voy? Es decir, cuando tú, incluso al momento de nombrar los propósitos, es ser bien objetivo, digo, di las palabras muy puntuales, es decir, quiero bajar de peso. ¿Cuánto? 10 kilos. Poner cementos. ¿En cuánto tiempo? ¿No? Tres meses. Bueno, es mucho, pero bueno, digamos, ¿no? Pongamos por caso. Tres meses. ¿Qué vas a hacer para bajar el primer mes? En fin. Es decir, la objetividad tiene mucho que ver con ponerle nombre, fecha, ¿sí? Hacer que tus palabras realmente tengan ese peso y esa importancia, ¿no? Con la objetividad, con lo que estás haciendo. Es importantísimo anotarlo. Mucha gente no lo hace, muchos sí, y funcionan. A mí anotarlo me funciona muchísimo, incluso en el día, ¿eh? Por pequeño que sea, por pequeño que sea, es anotar cualquier cosa. Llamar a tal persona. Llamar, contestar tal correo. Llamar tal correo, retomar tal tema, ¿sí? Es importante. La otra es ser disciplinado, como en todo lo que haces. Y la disciplina aquí me gusta mucho este tema del ser disciplinado, porque no nada más va a cumplir lo que prometes. No, va mucho más allá en el asunto de que todos los días hagas algo por mínimo que sea. Digamos, ahora en un propósito de voy a ahorrar, por ejemplo. ¿Qué hiciste hoy en relación al objetivo de ahorrar X cantidad al año? Quizá fuiste a abrir la cuenta de banco, quizá hiciste alguna relación, en algún escrito, en depósito, te asesoraste de cierta manera, ¿no? Es decir, a eso me refiero con la disciplina. No necesariamente con, sí, lo tengo que lograr, pero haz algo por mínimo que sea. No es abstracto, digamos. No, exactamente es la palabra, no es abstracto. En la medida en la que tú ya lo ves y le pones nombre a las cosas y fecha, te va a ser muchísimo más fácil, mucho más fácil. La siguiente, hasta me siento extraña usando acordeón, ¿ya ves? No, creo que estás estrenando un teléfono, ¿no? No, no, no. Elabora el plan, es decir, en esta parte, ¿no? Sí ponerle como fechas y poner, incluso cuando tú tienes en mente, lo piensas de manera abstracta, que sabes que hay alguien que te puede ayudar, anótalo, ¿sí? Tengo tal objetivo, ¿quién me puede ayudar? Personas, libros, diplomados, cursos, puedes hacerlo, pero todo eso, anótalo, y haz un plan tal cual. Y aparte lo puedes hacer tan personal, la idea es que sea tan personal, que lo hagas realmente como tuyo, ¿no? Ese es el siguiente. Y a lo que me refería de la salgo cada día, por supuesto. Y otro que me gusta mucho es el ser paciente. Es decir, ¿qué tiene que ver con la exigencia? ¿Por qué? Porque es lo que me preguntabas al inicio. Si nosotros empezamos a sentir que no cumplimos los propósitos, nos empezamos a autosabotear. Y eso se proyecta. Y hoy estamos en marzo, ya pasaron tres meses y ni siquiera ha empezado la dieta. Quizá no empezaste la dieta, pero dejaste de comer harinas, grasas, o tomaste más agua. Y abandonaste el refresco. Exactamente, dejaste el refresco. No necesariamente una rígida dieta, que a veces pensamos que se refiere, ¿no? Pero premiate. Esa es otra cosa bien importante. Premiate a ti mismo. Hablemos de otro propósito. Llegar a la meta, cumplirla y saber que lo hiciste debe ser muy estimulante. Es muy satisfactorio. Y premiate exactamente, no sé, puede ser hasta comprándote un libro, yéndote a cenar, cosas que realmente te gusten. Y premiate tú y así vas a empezar exactamente a motivarte mucho más, porque eso se nota. Te aseguro que si tú cumples con todas estas como tips que te di, seguramente vamos a empezar a sentir esto, a cumplir las metas, y tú decide, muchas o pocas. En lo personal... Y no tienes que esperar el año nuevo. No tienes que esperar el año nuevo. Es más, si terminas tres metas que te pusiste, tres objetivos que te pusiste, te decía yo esto. En lo personal yo no hago doce. Son muchos. Ahora, el otro tema. Tampoco lo andas platicando tanto, ¿no? Exacto. A eso iba, también con esta cuestión para los demás. Cuando nosotros empezamos redes sociales, no podemos dejar de hablar de redes sociales en cuestión de imagen y branding, hay mucha gente que empieza a publicar todos los objetivos, y ya voy, etcétera, y tal, tal. Híjole. Entonces, tú te estás poniendo ahí también como cierta trampa, esa es una, y tampoco estarlo platicando tanto, porque es algo que tiene que ver mucho con tu imagen interna. Eso es para ti, y lo vas a proyectar. La gente se va a dar cuenta, lo vas a lograr. Y cuando termines tres, ya estamos en julio. Es más satisfactorio que alguien te note que cambiaste en algo. Oye, has bajado mucho de peso, ¿qué te hiciste? ¿Sabes qué? A que tú lo andes anunciando y publicitando. Exacto. Porque aparte, mucho también es esta parte de blog, si me permites la palabra, de estar, voy a bajar de peso. Y ahora sí se terminó el Guadalupe Reyes. Ese término que dices, bueno, ¿por qué lo haces de esa manera? Digo, es hasta cierto punto el boom de las redes sociales. Pero cuida esa parte como parte de tu branding y también disfrútalo, que la gente lo vea. Te iba a comentar que lejos de los famosos propósitos de bajar de peso, ahorrar y todo esto, ¿sabes qué propósito? He escuchado mucho y lo he visto en redes. Dejar redes sociales a un lado y estar más tiempo con la familia. Es uno de los propósitos que más he visto, que la gente curiosamente lo publica en redes. Si no me ves más por aquí es por esto. Sí, sí, sí. O tú lo notas, dices, oye, estás más relajado. Qué padre que te lo digan, como bien dices, ¿no? Estoy más relajado. Leer más. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, dijo que va a leer un libro cada dos semanas. ¿Dos libros al mes? Sí, cada dos semanas, dos al mes. Es un reto. Él se pone muchos retos al año, ¿no? Peña Nieto no ha dicho nada de eso. Ya empezamos, ¿ya ves? Ya empezamos con este asunto de la imagen política. ¿Los políticos habrán puesto propósitos de Año Nuevo? Sí, pero es mejor no conocerlos porque pueden ser unas cosas tan rígidas. Sí, y los partidos políticos. Más moches este año. Los partidos políticos, yo creo que no. ¿Qué tal con esto? Exactamente, los partidos políticos, ¿qué propósitos serán? Sobre todo aquí en León, para ya empezar a... Tendremos que hablar luego de la profunda crisis de los partidos. Sí. Y cómo se ven agobiados. Porque ha habido muchos mensajes ahora, ¿no? El presidente de la República, el PRD, Cuauhtémoc Cárdeas. Hay muchas cosas. Es un buen momento para observar a los políticos. Es un buen momento. Cómo se manejan en las crisis. Incluso también lo que está sucediendo. Y después de lo de la casa. Es que tenemos muchos temas pendientes. La primera dama también. Eso sí lo alcanzamos a comentar. Sí, pero lo que viene sucediendo después de... Sí, este... Su desaparición. Exactamente. Cómo han manejado esta parte. Si funcionó, funcionó la estrategia del famoso video. Ya está... Hay muchas cosas que analizar. Yo quise hablar de eso ahorita como una introducción para que venga el año con muchos, muchos temas. Y además, creo que es algo que hay que reflexionarlo también. Sí, claro. No nada más hacerlo por limitación. Exacto. Hay que reflexionar sobre eso. Exacto. Por imitación, por costumbre. Son las tradiciones, son maravillosas. Estas tradiciones de comer las uvas que finalmente adoptamos. Pero cúmplelo para ti. Acuérdate que es tu marca personal. Te vas a sentir muy bien. Lo vas a proyectar siempre. Se te va a notar. Diana se propone en este año venir a Zona Franca por lo menos dos veces al mes. Como Marcos. Me voy a venir ahora sí cuatro veces al mes. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya sabe que es su casa y no es reclamo. No, yo sé. Muchas gracias. Yo encantada. Ya sabes que siempre que vengo contigo, me gusta mucho platicar contigo y que venga un año súper exitoso para ti, para Zona Franca. Aprovecho pues para dar el mensaje. Muchas gracias. Que venga lleno de éxito para todo el equipo de Zona Franca que hasta hoy les di su abrazo de Año Nuevo y para toda la gente que nos está viendo que es un año maravilloso. Igualmente. Cumpla sus objetivos los que te... Si tienen uno que lo cumplan, los demás ya vendrán. Y también a Diana apreciado que lo vayan muy bien. Muchas gracias. Muchos políticos necesitan, ahora que suben las elecciones, cuidar su imagen más que nunca. Así es. Y redes sociales también está bien interesante. ¿Lo revisamos pronto, te parece? Sí, claro que sí. Muy bien. Me encanta la idea. Muchísimas gracias. A ti. Déjame ir a una pausa. Tenemos información local, información importante. Hubo audiencia hoy del caso Carla Silva en Silao.